Sí, es ver que es real, que por lo que yo he trabajado durante tanto tiempo y lo que me he imaginado yo que sería, pues se está convirtiendo en realidad y ver estos colores que lo han lucido pilotos como Duhan, como Mark, como Haydn, pilotos como Krivillé de un talento increíble, ganando campeonatos del mundo, pues está en mis manos y lleva mi número y mis colores, así que es una sensación muy especial. Bueno, lo más importante para mí, soy un piloto bastante tranquilo y para mí la tranquilidad es crucial, el sentirme que las cosas están bajo control, sí que es cierto que en el mundo de la competición tener las cosas bajo control es complicado y la mayoría de veces vives en un controlado descontrol, pero sí que es cierto que me gusta tener sobre todo mi vida privada muy tranquila, muy calmada, eso me permite poder trabajar mejor cuando estoy encima de la moto, no tener problemas en mi cabeza que me exijan un esfuerzo mayor del que ya tengo encima de la moto y eso, ser una persona muy, muy tranquila. Bueno, es complicado responder esa pregunta, vimos el año pasado que fue una montaña rusa, cada carrera cambiaban los resultados y era muy, muy complicado el poder predecir quién iba a ser el piloto a batir, pero aún así, bueno, sé dónde estoy, sé lo que conllevan estos colores y mi objetivo es estar lo más arriba posible y, por qué no, a final de año intentar luchar por el campeonato del mundo. Sí, la primera vez que realmente competimos juntos, Mark y yo, fue en 125, allí es donde tuvimos las primeras peleas compitiendo y realmente aprendí mucho de ello y disfruté muchísimo a la misma vez, ¿no? Me acuerdo en una, por ejemplo, en Silverstone con la 125 o en Story con la Moto2 y realmente son momentos que recuerdo con cariño porque son momentos en los que, como he dicho, he aprendido muchísimo y ojalá, por qué no, viniendo en este equipo a lo mejor podemos otra vez repetir alguna de ellas, pero de todas ellas creo que se puede sacar algo muy positivo y creo que lo saca un aprendizaje. Bueno, si viene Mark, si empieza Mark en Qatar, pues será Mark sin duda, yo creo que Mark ahora que llegue estará al nivel que estaba porque está claro que es el mejor piloto del mundo ahora mismo y eso es lo que deseamos todos, que llegue lo antes posible, pero también evidentemente no podemos excluir a las Suzuki, a los pilotos jóvenes que están encima de Ducatis, a KTM que tiene también dos pilotos jóvenes con experiencia ya que seguramente van a dar guerra, así que prácticamente todos van a estar a un nivel muy alto.